Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Cantinero, ven pronto a mi mesa Baúl de los recuerdos Que quiero disfrutar Y recordar mis penas Que un tiempo yo he pasado Triste y amarrado De tanto trabajar Y recordar mis penas Que un tiempo yo he pasado Triste y amarrado De tanto trabajar Tocame esa rocola Y con el otro albate Y con la cerveza Una y otra más Que ya mi pobre amigo